¿Cuánto nos va a costar a los madrileños que las lenguas cooficiales como el catalán o el vasco lleguen al Congreso de los Diputados? Esta es la gran pregunta que se hacía Isabel Díaz Ayuso en su regreso a la Asamblea de Madrid. Una pregunta que nadie sabe o quiere responder, mientras España se hunde en una inflación que ya ha dejado al aceite de oliva con precios más dignos de un fondo de inversión que un producto comestible. Ayuso no puede más y deja claro que está la locura que dentro de poco los de Bildu la llamarán terrorista a ella. Una pérdida total del control sobre el Estado de Derecho que la presidenta de Madrid no ha querido dejar de retratar. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y nos ayudas a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. En primer lugar porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Entonces ya viendo cómo se ha retorcido el panorama comprenderá que a mí me preocupa porque ¿qué sucede? Que todo lo que pasa en Cataluña, todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña sino odio al español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid y eso no me fastidia. Cuando un hombre de Fuenlabrada, como hemos leído hoy en el medio, por ejemplo en el confidencial, tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid, lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello. ¿Cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo cómo en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia, que es lo que se busca con las lenguas cooficiales, algo de lo que ustedes también juraban en la pasada legislatura? ¿Cuánto nos va a costar llevar esto? Porque imagino que ahora llevarán el aranés, el gallego a Radio y Televisión Española, Televisión Española al 24 horas. ¿Cuánto dinero nos va a costar todo esto a los de Madrid? A mí que me lo expliquen. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.